Hola, cordial saludo, cordial saludo desde Barranca Bermeja, los estamos saludando. Hoy es martes 20 de octubre del año 2020. Martes 20 de octubre del año 2020. Quiero compartir con todos ustedes el saludo de nuestro hijo Ricardo Antonio Gómez Villalobos, el popular Toño y su esposa Rumi Esaki desde Sapporo, Japón. Nos comparte y nos manda estas hermosas imágenes que espero que las vean y nos regalen su comentario. Es Sapporo, Japón, de nuestro hijo Toño y su esposa Rumi, con su hermoso saludo para todos los hijos de Barranca Bermeja, dispersos por Colombia y dispersos por el mundo. Escuchen, por favor. ¡Hola! Hola, soy de Barranca Bermeja, de Sapporo. Hola, soy de Barranca Bermeja, de Sapporo. es aquí y ricardo júnior muchos ron júnior le mandamos un saludo de japón hokkaido saporo de un lugar llamado taakira tachakoen algo así no intenté aprenderme el nombre pero no di pero es algo así le mandamos un saludo y de este hermoso lugar y bendigan la tierra que pisan pero no se olviden te batan cabermeja amor 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 por la tierra que vivimos amor amor 住んでいるところを愛してください バランカベルメハを忘れないでください bless the place where you live but please don't forget barranca bermeja bendigan la tierra que pisan pero por favor no se olviden de barranca bermeja por favor no se olviden de barranca bermeja